Pero esta situación de los asaltos no solo se registra en la ciudad de Guatemala, también en diferentes departamentos del país y de hecho la Policía Nacional Civil por supuesto le da seguimiento y ya se tienen capturas de dos asaltantes que fueron capturados por supuesto este miércoles delinquiendo en la zona 3 de Escuintla, de hecho las cámaras de videovigilancia captaron dos asaltos. Alfredo Mendoza nos va a ampliar mayores detalles de todos los hechos que ha recopilado la Policía Nacional Civil porque supuestamente el primer asalto fue en contra de dos mujeres y el segundo con mano armada que despojaron de sus pertenencias a una persona que se encontraba dentro de una tienda. Alfredo Mendoza nos tiene mayores detalles, adelante Alfredo te escuchamos, buenos días. Así es, gracias y muy buen día amigo televidente, compañeros de TN Todo Noticias, qué gusto saludarles nuevamente, en efecto tenemos información importante, para ello me he trasladado a la dirección general de la Policía Nacional Civil, el tema que vamos a abordar es la captura de dos asaltantes que estaban haciendo de las suyas en el departamento de Escuintla, esto fue el día de ayer, cámaras de videovigilancia logran captar el momento exacto en donde despojan de sus pertenencias. pertenencias a dos mujeres y también en otro punto aledaño al sector asaltan a otros transeúntes, lamentable esta situación que se da y que queda captada en cámaras de vigilancia, sin embargo, Policía Nacional Civil actúa rápidamente y logra capturar a estos dos hombres que se dedicaban a despojar bajo amenazas de muerte, pertenencias a las personas que circulaban tanto en la colonia de recreo como en la colonia de Madrid, esto en la zona 3 de Escuintla. Vamos a platicar, a entrevistar al vocero de la Policía Nacional Civil para que nos pueda indicar respecto a las acciones que logran la aprehensión de estas personas. Oficial Edwin Monroe, muy buenos días, para que nos pueda comentar al respecto, se logra la captura importante de estos hombres que estaban prácticamente amenazando a las personas y despojándolas de sus pertenencias. Alfredo, muy buenos días, amigos televidentes, efectivamente, dos presuntos asaltantes, los famosos motoladrones que operaban en el departamento de Escuintla, en la zona 3 específicamente, que hacían de las suyas en las colonias Madrid y el recreo, fueron capturados. Pero aquí hay dos cosas importantes, Alfredo. Primero, que las víctimas de robo se arman de valor y denuncian ante la PNC. Y segundo, los medios tecnológicos que fueron utilizados para ubicar a estos delincuentes, a estos cobardes, que como podemos ver en las imágenes, uno de ellos apunta el arma de fuego hacia una de las víctimas de asalto. Algo importante, las víctimas dan las características de la motocicleta en la que ellos se conducían y el vestuario de cada uno de ellos. A través de las cámaras de videovigilancia, pues también se hace ese cotejo y las unidades motorizadas del departamento de Escuintla realizan un recorrido. Ellos ya habían asaltado en horas de la tarde y en horas de la tarde-noche. Sin embargo, una unidad motorizada los ubica, los neutraliza y los aprende. Ellos fueron identificados como Hamilton Iván Flores Argueta, de 21 años, y Christopher René Castillo Estrada, de 25. Al momento de su detención, se les incauta un arma de fuego tipo revólver calibre .38, con dos municiones disponibles y dos que ya habían sido percutadas. Es decir, ellos ya habían disparado. Aparte de ello, pues se localizan pertenencias como documentos de identificación, teléfonos celulares. Y algo que resalta aquí, Alfredo, el teléfono celular y los documentos de una de las jovencitas, de las víctimas de asalto por estas personas. Cabe resaltar que se presentan a la subestación norte, se presentan precisamente las víctimas y reconocen a estas personas como las que las amenazaban. Fueron trasladados hacia el juzgado correspondiente, fueron puestos a disposición de juez competente. Y algo importante, un llamado especial a la población para que por favor denuncien a estos delincuentes. Esto nos permite accionar y como en esta ocasión, capturar a estas personas. Y si alguien los ve en sus pantallas y los reconoce, por favor, abóquese a la subestación sur de la Policía Nacional Civil. Ellos le estarán tomando su denuncia y la estarán elevando al juzgado correspondiente. Esto sustentará el parte o la prevención policial donde ellos fueron puestos a disposición y donde el juez deberá obtener ese sustento de Policía Nacional Civil, puesto que no era la primera vez que cometían sus fechorías. Su inspector, en pantalla tenemos estos dos hechos. El asalto que se hace a las dos mujeres, posteriormente se trasladan a la colonia Madrid, que estaba aledaña a la colonia Recreo, donde se da el primer asalto. Siguen amenazando de muerte a las personas, despojándolas de sus pertenencias. Pero ¿cómo se da este operativo? ¿Cómo logran la captura ustedes de estas personas? Imagino se despliegan por toda esta zona 3 de Escuintla. Efectivamente, vemos dos acciones distintas donde ellos cometen estos robos, estos asaltos. Pero, como repito, aquí una denuncia llama, una persona denuncia, llama a Policía Nacional Civil, llegan los agentes uniformados, el élite motorizado de la PNC de Escuintla, toma los datos, las características, se apoya de estos métodos tecnológicos, se difunde el video, empieza a circular y se hace un circuito en estas dos colonias que están pegadas, las divide una calle de otra en la zona 3 de Escuintla, colonia. Muchas gracias, Alfredo Mendoza, por esos detalles de estas labores que está realizando la Policía Nacional Civil para encontrar y capturar a estos delincuentes. Y recordemos lo que mencionaba el agente de la Policía Nacional Civil, interponer las denuncias es parte y vital de cada proceso judicial. Estamos hablando de que las autoridades solicitan ya sea interponer esa denuncia en las estaciones policiales o también al número 110 de la Policía Nacional Civil. Otra de las recomendaciones que hacían es evitar tener objetos de valor al alcance de estos delincuentes para evitar ser víctimas de estas personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!